hola qué tal muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo la función acoplar ventanas en windows te permite cambiar el tamaño y organizar automáticamente las ventanas en tu pantalla con windows 11 windows 11 incluye una nueva función de diseño de ajuste que te permite seleccionar cómo ajustar las ventanas actuales simplemente colocando el ratón vamos a hacer un clic aquí para abrir este equipo y simplemente colocando el ratón sobre el botón maximizar verás que te aparecen diferentes diseños para que nosotros podamos acoplar las ventanas según nos interese si hacemos un clic sobre este diseño podemos ver que la ventana se desplaza automáticamente a la parte superior derecha de la pantalla y si hacemos un clic sobre este veremos cómo hace lo mismo pero hacia abajo esta función viene habilitada por defecto en windows y se llama acoplar ventanas vale esta función si no ves que para ti sea útil también podemos desactivarla y vamos a ver en este vídeo cómo podemos habilitar o deshabilitar el botón de acoplar ventanas para maximizar en windows 11 muy bien para esto simplemente nos vamos a dirigir a inicio y nos vamos a ir a configuración que lo tenemos aquí vale una vez que estamos dentro dentro de la ventana de configuración veremos que tenemos vamos a hacer esto un poco hacia aquí vamos a dirigirlo aquí en la parte superior veremos que tenemos un panel izquierdo como ya viene siendo de costumbre en el sistema windows 10 lo teníamos también y aquí vamos a seleccionar la opción sistema vale cuando estamos dentro del sistema veremos que nos aparecen una serie de bueno de elementos que tienen que ver con el sistema y aquí vamos a buscar una función o un apartado que se llama multitarea aquí lo tenemos vale haciendo un poco de scroll hacia abajo en la mitad tenemos ya multitarea cuando hacemos clic sobre multitarea veremos que lo primero que tenemos habilitado es la función acoplar ventanas esto quiere decir que cuando nosotros hacemos lo que hemos hecho anteriormente esto se activará vale la opción de acoplar ventanas si lo desactivamos veremos que ya una vez que tenemos o hacemos clic sobre este botón ya no funcionaría porque tenemos desactivado esta función de acoplar ventana pero esto no es todo vamos a hacer un clic para volver a activar y si nosotros pasamos solamente con pasar el ratón por encima del botón maximizar veremos que se activa esta función de acoplar ventanas por lo tanto si lo que no queremos es desactivarla y queremos deshabilitar la función de que cuando pasemos el ratón por encima de este botón se desactive vamos a hacer un clic sobre este desplegable y veremos que tenemos aquí una función que se llama mostrar diseños de acoplamiento al mantener el mouse sobre el botón minimizar de una ventana maximizar de una ventana es decir que si yo deshabilito esta función y paso otra vez mi ratón por encima de este cuadro no se habilitará pero si lo mantengo veremos cómo al pasar el botón por encima de este cuadro sí que se habilita no obstante eso si lo tenemos deshabilitado y esta función la tenemos activada nosotros si hacemos un clic sobre él veremos cómo aún no funciona pero si dejamos pulsado esto verás que sí que sigue funcionando vale entonces así de sencillo es habilitar y deshabilitar o la opción de acoplar ventanas en windows 11 espero que este vídeo te haya resultado útil si es así te invito a que me dejes tu like suscríbete a este canal y por supuesto nos vemos en siguientes vídeos hasta la próxima